Ni la zona del campo Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro en esta vida Y la que viene también Ni las olas del campo, ni las olas del campo Por el mujer a dejarte de mí Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro en esta vida Y la que viene también ¡Eso! Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca, que es mi tormento Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca, que es mi tormento Ni las olas del campo, ni las olas del campo por el mujer Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro en esta vida Y la que viene también Ni las olas del campo, ni las olas del campo por el mujer a dejarte de mí Ni las olas del campo, ni las olas del campo por el mujer a dejarte de mí Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro en esta vida Y la que viene también Ni las olas del campo, ni las olas del campo por el mujer a dejarte de mí Y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca, que es mi tormento Y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca, que es mi tormento Y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca, que es mi tormento Y te pondré la mano en el hombro, y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca, que es mi tormento ¡Sabor! ¡Ea! ¡Ea, que suena!